Bueno, estamos con Alejandro Bernardo Díaz, que es uno de los impulsores del movimiento no-code en España, prácticamente, con muchas de las cosas que hace, y fundador, entre otras cosas, de no-code hackers. ¿Verdad, Alex? Verdad, verdad. Hace muy poquito, hace dos mesecitos. Oye, muchas gracias por estar aquí, y cuéntanos un poquito más sobre ti, sobre no-code hackers. Mira, pues yo soy ingeniero mecánico, estudié ingeniería mecánica aquí en Vigo, y tuve la suerte o la oportunidad de meterme en un programa de innovación dentro del banco, dentro de la banca, y ya me quedé ahí y descubrí un mundo nuevo que me encanta y que a la vez está muy relacionado con el diseño del producto. Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención del diseño de producto es que en algún momento tenías que trasladarlos a la realidad, ¿vale? A poder crear algo que la gente pudiera probar, y para eso todo el mundo te decía, tienes que saber código. ¿Qué pasa? Que a mí el código no es lo que mejor se me da en la vida, ¿vale? Intenté aprenderlo. En la carrera, de hecho, nos dieron Visual Basic, ¿vale? Era lo que teníamos que estudiar. Se me daba fatal. Y luego tuve otro intento con un bootcamp de Free Code Camp, que aprendí los básicos de HTML y CSS, pero me parecía que no era suficientemente rápido, suficientemente ágil como para desenvolverme, que iba a tener que meter muchísimas horas para llegar a aprender a un nivel que me permitiera hacer lo que tenía en mi cabeza, y que al final faltaba como una especie de salto a la hora de poder crear cosas de manera sencilla, sin tener que estarme una semana para crear una landing page. Y de ahí es un poquito de donde nace NoCodeHackers, ¿no? De ir descubriendo esas pequeñas herramientas que ya he utilizado en mi día a día para las cosas que hago yo en mi vida, y de descubrir que hay mucha gente que tiene esas ganas de aprender y que tienen la misma necesidad y el mismo problema de yo, de querer transmitir ideas, que quizá porque piensen que no son capaces o no van a ser capaces de hacerlo por no saber programar, pues yo creo que hay un montón de herramientas ya como para poder dar esos primeros pasos y lanzarse al mundo de sacar las ideas de la cabeza y convertirlas en realidad. Mola, o sea, hay como un empoderamiento, ¿no? Con todo este tipo de herramientas. Totalmente. Yo al final creo que es un poquito como una democratización, ¿no? Al final muchísima más gente se ve con ese empoderada a crear las cosas que tenían en su cabeza y que nos hacían quizá por miedo, quizá por desconocimiento, quizá por decir que yo es que no valgo para esto. Olé, pues nada, mola saber que estas cosas... Oye, ¿y en la banca utilizáis este tipo de soluciones o simplemente las usas en otros ámbitos de tu vida? No, esto es simplemente en mi vida en general, ¿no? Yo la primera vez que tuve contacto con AirTable fue en 2017, 2017-2018 con un proyectito aquí en Galicia y desde que ya me enamoré y lo utilizo para todo en mi vida personal. Mola. Oye, pues cuéntanos, ¿qué es AirTable? Porque habrá gente... Yo lo he cacharreo nivel tonto, o sea, sé hacer lo mínimo y me hago una idea, pero tiene una potencia de la leche, pero supongo que habrá mucha gente que nos escuche que no lo tenga claro. ¿Cómo definirías AirTable? Me costó mucho llegar a una definición de AirTable que fuera fácil de explicar todo el potencial que tiene, ¿no? Pero al final yo creo que es una mezcla entre un Excel, una base de datos y luego un poquito de magia que hace que te puedas hacer un montón de cosas súper potentes, ¿no? Yo creo que esa es la mejor manera de describir porque no es solo una hoja de Excel en la que puedes hacer tus fórmulas y calcular cosas, no es una base de datos en la que puedes almacenar, sino que te permite hacer un montón de cosas más que no son obvias, a primera vez. Mola. ¿Y qué tipo de cosas son? Cuéntanos, yo sé, dos o tres ejemplos que has hecho con AirTable para conseguir visualizarlo. Pues mira, por ejemplo, una de las cosas que más me llama la atención es que tú puedes crear formularios para que la gente introduzca información dentro de tu base de datos. Entonces, de esta manera tienes una manera rápida y sencilla de darle a la gente maneras de comunicarse contigo que tú puedas ver esa información y reaccionar sobre ellas. Por ejemplo, para hacer un momento de seguimiento de proyectos en la que los usuarios te estén dando el feedback constante de cómo están y tú puedes evaluarlo y responderle en base a lo que te van dando. Yo creo que es una herramienta súper potente y que te permite crear cosas realmente útiles y fáciles para alguien como yo que no tiene ni idea de cómo se programaría eso. Otro ejemplo podría ser un CRM, que muchas veces nos tenemos que tirar a soluciones que igual son demasiado complejas, demasiado caras para pequeñas necesidades y para montarse un CRM personal para, oye, estos son mis contactos, tengo que hablar con esta persona, tengo que mandarlo. Para pequeños negocios puede ser una herramienta bestial porque te permite hacer todo lo que cualquier CRM te permitiría y encima te lo montas tú. Entonces lo puedes hacer a tu medida y a tu manera. Mola. Y luego sobre un Airtable, además de almacenar información como nos estás diciendo, crear esas vistas y demás, ¿puedes automatizar cosas que pasen flujos o esto tienes que hacer con alguna herramienta externa? Airtable de manera nativa sí que es cierto que ahora están expandiendo sus funcionalidades con los bloques y encima están dando la posibilidad de utilizar JavaScript, pero eso ya nos metemos en el código y en esa parte yo no tengo tanta expertise, ¿no? Pero gracias a herramientas como Zapier o como Integromat las posibilidades sí que ya se expanden muchísimo porque puedes desencadenar con distintas acciones dentro del Airtable prácticamente lo que quieras. Puedes hacer, por ejemplo, que cuando te llegue ese formulario te mandes un mensaje a ti mismo diciéndote, oye, tienes que responderle a esta persona o desencadenar automatizaciones reales complejas a partir de cosas como hacer un clic o cambiar el estado de una tarjeta dentro de Airtable. Al final es como el back de una aplicación, entonces, ¿no? Es decir, Airtable guardo la información que guardaría en mi backend y luego los procesos, la inteligencia que le quiera meter, se lo puedo meter con esos procesos. Exactamente. De hecho, otra de las utilidades que es típico utilizarlo de backend de una aplicación como podría ser un WordPress o mezclarlo con Webflow, que es ya clave, y utilizarlo como backend de un Webflow en el que muestres la información que quieras a tus usuarios. Mola. Pues entramos en Webflow. ¿Qué es Webflow? ¿Cómo lo definirías? ¿Y en qué se diferencia un WordPress? Porque yo creo que es algo que cuando no se conoce puede entrar a cita y no saber muy bien diferenciarlos. Pues Webflow es una herramienta de diseño visual de páginas web, ¿vale? Y no es un constructor visual en el estilo que tú puedes arrastrar y posicionar los elementos donde quieras y que se ordenen por magia, sino que realmente tienes que... te da la posibilidad de desarrollar páginas web de un aspecto visual. Es decir, lo mismo, prácticamente lo mismo que harías con el código, ¿vale? Con lo poco que sé yo de mis conocimientos básicos de HTML y CSS, esas propiedades que tienes que meter a mano, simplemente pulsando botones puedes añadírselas y hacer que la página tenga su estructura y que funcione de una manera natural. Pero es muy importante entender que Webflow está más pensado desde el mundo del código que desde el diseño, ¿vale? Es decir, que tienes que tener ciertos conocimientos, tiene una curva de aprendizaje quizá un poquito elevada y eso es lo que echa para atrás a mucha gente, pero una vez que le coges el truquillo y aprendes las cuatro maneras diferentes que tiene de desarrollarse dentro de Webflow, puedes hacer lo que quieras. Que esa es precisamente la diferencia con un WordPress, ¿no? Yo muchas veces a la hora de crear una página web, algo rápido y sencillito, tiraba por un WordPress y quizá un plugin como Elementor o como Divi o como alguno de este estilo, ¿no? Y siempre me pasaba que llegaba un punto en el que quería darle un toque más de personalización o salirme de los módulos básicos que traía y me veía muy limitado. Esto en Webflow se acaba. En Webflow el límite prácticamente te lo pones tú. Oye, mola. Entonces ahí tienes una conexión AirTable, o sea, Webflow para el front, AirTable para el back. El otro día leía a alguien de Webflow juraría decir que tenían tanta petición de academias o de universidades pidiéndoles formación de Webflow que no daban abasto. ¿Por qué crees tú que hay tanta demanda de este tipo de herramientas? Porque lo que te decía de quitarse límites y de reducir barreras, ¿no? Al final en Webflow, aparte de que su formación es excelente, o sea, se han currado una universidad que realmente merece la pena ver ya solo por el estilo formativo que tienen, realmente te reduce las barreras de dificultad de construir una web, ¿vale? Hay mucha gente que quizá no esté buscando algo súper básico, sino que ya quieran algo un poquito con más profesionalidad, un poquito más de profundidad, y Webflow les permite hacer lo que quieran de manera sencilla, entre comillas, y una vez que le pilles el truco ya puedes crear cosas súper complejas, que precisamente esa parte de las posibilidades que te ofrece el no limitarte y el que seas tú, tú único límite, yo creo que es algo muy atractivo para la gente, ¿no? Hombre, y tanto, mola mucho. ¿Qué otras herramientas usas tú además de Webflow, Airtable, nos ha dicho también Zapier, Integromat, ¿hay alguna otra serie de herramientas que tengas en tu stack que te molen? Mira, por supuesto, Notion. Llevo utilizando Notion desde principios de este año, desde que vi a la gente de, bueno, de Mendes Altar con su Whitebook, yo creo que nos han metido a mí y a un montón de gente más en Notion, ¿no? Utilizo Notion y luego estoy intentando meterme en el mundo de las apps con Bubble, con Adalo y con Glide, que te permiten crear apps y aunque no es mi campo que más domine, yo creo que tiene muchísimo potencial y que para ciertas personas que quieran desarrollar aplicaciones puede ser una gran revolución. Jope, mola esto que hasta puedas hacerte apps a día de hoy a golpe de clic y no lo hubiera dicho hace un tiempo. Ya para acabar, quien quiera formarse más sobre el Webflow y Airtable, ¿a dónde puede ir? Porque me consta que tienes ahí formación muy buena. Sí, precisamente NoCodeHackers nace para intentar llevar el conocimiento de Webflow y de Airtable de estas herramientas a la mayor cantidad de gente posible. Busco explicar los conceptos de casos prácticos que permitan a la gente que ya desde el primer minuto vean cuál es el potencial que tienen estas herramientas y que lo apliquen en sus procesos y en su vida diaria. Entonces busco hacer formaciones y aparte es curioso que son basadas en texto, que estamos muy habituados a recibir formaciones en vídeo y luego cuando queremos volver a esa formación tenemos que estar rebuscando por el vídeo. En este caso son textos en la mayoría, aunque ahora estoy introduciendo el vídeo dentro del formato para explicar cosas quizá un poquito más complejas. Y creo que mi objetivo es conseguir que mucha gente descubra estas herramientas. Si lo pueden hacer a través de NoCodeHackers, pues mejor. Pero que realmente mi objetivo es que haya más comunidad que descubran este tipo de cosas y que creen soluciones o que tengan ideas que inspiren a crear proyectos. Mola. Oye, Alex, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Muchas gracias también por la puerta a la comunidad que haces con NoCodeHackers. Porque este tipo de iniciativa, lo que has dicho tú, al final ayuda a esa gente a que descubra que pueda hacer más cosas de lo que se hubieran imaginado. Y eso es súper potente y mola muchísimo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Corti. Un abrazo. Un abrazo.